Bueno, buenas tardes a todos. Acá en el barrio San Cayetano estamos en pasaje Chaco, intersección con Colectora. Un incendio que ya está controlado, nos informa la policía. Es una casilla que aparentemente está deshabitada, en donde se comenzó el principio de incendio. Pero ya está controlado, está siendo controlado por los bomberos, está bomberos voluntarios y está trabajando también en el lugar la policía. Repetimos, barrio San Cayetano, pasaje Chaco, intersección con Colectora. Un principio de incendio en una casilla de madera que aparentemente se encuentra deshabitada. Pero el incendio ya está siendo controlado por bomberos. Gracias por ver el video. Ahí está cumpliendo cómo trabajan los bomberos en el proceso de descontrol de cenizas para explicar que todo está apagado. Repetimos pasaje Chaco, intersección con Colectora, aquí en barrio San Cayetano. Un principio de incendio que ya ha sido controlado por los bomberos. Gracias. Gracias. Gracias.